El regidor Marco Loesa Méndez invitó a la gente al proyecto denominado Seguridad Civil para que la comunidad en general participe en hechos y no solo en palabras debido a que los índices de la delincuencia nos han rebasado. El concejal dijo que como primer paso fue invitar a un experto en seguridad que ya está trabajando en Cozumel y que ofrecerá pláticas de la problemática de la isla y qué se puede hacer para contrarrestar los delitos. Es un proyecto sobre seguridad civil. Vamos a tener una conferencia en el colegio de bachilleres el próximo día miércoles a las 7 de la noche. Es una conferencia abierta, todos los que quieran acompañarnos, todos los ciudadanos que de verdad estén preocupados por lo que está sucediendo en la isla. Reitero, es seguridad civil. Eso significa que no estamos tocando ninguna otra rama en la administración municipal. Estamos enfocándonos en cómo un civil puede apoyar y cómo puede aportar para la seguridad y vamos todos los esfuerzos que están haciendo las autoridades municipales y estatales, claro. ¿Cuál sería la participación de la sociedad civil? Bueno, ahí sí dejaría yo que el experto en seguridad que he conseguido lo explique. Nos van a explicar sobre el tema, qué es la seguridad civil, qué es lo que compete. Mejor aún, qué herramientas nos brinda la seguridad civil para nosotros poder aportar. De verdad que ojalá nos puedan acompañar. Es una invitación completamente abierta y de verdad va a ser un placer tenerles ahí. Es una iniciativa que, bueno, es mi granito de arena para apoyar en todo lo que está sucediendo. Ya nos está alcanzando, quizás, vamos, ya estamos llegando al límite de todo esto. Yo creo que es hora de que de verdad los ciudadanos tomemos parte de ello. Hablamos de empoderamiento. El conocimiento es empoderamiento real. Lo demás es un vil discurso. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo.